Vamos a explicarles cómo realizar la actividad de recorte y arrastre. Primero nos vamos a dirigir a inicio, buscamos la herramienta recortes, damos clic en nuevo, seleccionamos la imagen, vamos nuevamente a inicio, buscamos Paint, clic allí, estamos en la parte superior izquierda, le damos clic en pegar, tenemos la imagen, la arrastramos, ahora vamos a recortar y arrastrar una de estas imágenes en la casilla que corresponde, en la clasificación de herramienta que corresponde, en este caso vamos a darle clic en recortar, selecciono la cegueta, la imagen cegueta, arrastro, si quiero disminuir la imagen, vamos a darle clic en una esquinita y ubicamos, centrando. Voy a hacerlo nuevamente con la herramienta alicates, clic, arrastro donde corresponde, en este caso recordemos que esta herramienta es una herramienta de sujeción, bueno, ahora para guardar este archivo como imagen, vamos a darle clic en archivo, guardar como, lo pueden guardar como png o jpg, darle clic en el primero o en el segundo, guardamos, le colocamos un nombre, una ubicación, en este caso escritorio, y guardarlo. Verificamos aquí en escritorio que esté nuestra imagen, como pueden ver aquí está, y están las herramientas ubicadas donde corresponden, y así lo deben hacer ustedes con cada una de ellas, hasta pronto. Gracias.